Estoy muy contento de hacer ese remódromo aquí en Cataluña. Cataluña es una combinación de buen tiempo, que hay muchísima gente súper fanática para escalar, y bueno, hay roca por todos lados, y bueno, todas las circunstancias se juntan para crear uno de los mejores lugares en el mundo para escalar. Bueno, siempre estoy probando vías nuevas, proyectos de muy alta dificultad, y una de las cosas que estoy probando es la vía Loblon en Oleana con Peramola. Es una de las vías que seguramente va a ser de las cosas más difíciles de escalada nunca. Claro, yo estoy probando vías súper difíciles, pero otra persona que igual que solo está empezando puede experimentar casi lo mismo, que es superar tu nivel, ¿no? Igual ver una pared y no estar seguro que pueda subir por ahí, y después a través de mucho trabajo, pues estarse cuenta que sí es posible. Para esto igual tener conceptivos y trabajar para lograrlos en la vida. Es bonito lo que hemos creado aquí, estoy muy agradecido por todas las bienvenidas que me han dado la gente local de Cataluña para crear ese espacio y crear mi hogar aquí en Barcelona. ¡Gracias!